No me dejes solo, porque no lo soporto, esta oscuridad te está volviendo mi loco. Los tesoros más valiosos no siempre están llenos de horas. ¿Que por qué lloro? Ahora lo sé del todo. Y es que hay unos bracitos viviendo tras de mi rostro, que sirven de guardianes para un líquido precioso. Así que cuando el corazón se rompe a trozos, mientras lo recojo, lo suelto y se me estapa por los ojos. Locura quiso alcanzarme, al parecer lo logró. Tan cerca estaba el final, que hasta la golondrina emigró. Ahí hacíamos de fugiendo dentro yo, dentro yo. Sabíamos que uno debería irse, o que moriríamos los dos. Yo mi ídolo vivido en mi dolor ha habido. Mi ídolo escupido si voló a un herido. Abrí mi mente y escrito vi en mi cerebro un letrero que decía Bienvenido al lago de los cines negros. Voy a capturar las penas, envolverlas en cadenas. Y luego esparciré mis penas, el aroma de azucenas. Trae las tijeras de seda, que la estela de la estrella es tela. Y con ella yo haré un vestido para mi doncella. Espera, ¿qué será del poeta sin su musa? Acabarán paseando el alma ante los ojos de medusa. A fin de cuentas la vida no es tan conclusa, comparándola con el sistema que hay en la ruleta rusa. Que así pasan los días, las noches son tan frías. Vida, bendita lluvia de poesía. Amada mía, ¿me concede esta triste melodía? Gracias.